A mi dame uno que tenga mas reptis que... A mi dame uno que tenga mas reptis que... Que mas... Jajaja Estar mas igual a... Cójate tu ese Este Este Tu Ah, yo ese Tu Tu A ver... A ver... Asi ya no te puedo echar los pedales mas adelante... Si ya te puede quedar... Uff... Estos ios estan alante del pobre... La primera vuelta es un buen motorbido... La primera vuelta es darle espacio, vale? Si no vas a estar en todas, todas las curvas vas a frenar... Y vas a estar todo el rato parado, vale? Si, para hacerme un poco el... Si... Puedo decirte que no hay que frenar en ninguna curva... Pero... Si vas a frenar es casi mas... Si 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 Los puntos están antes del todo Si lo acerco del todo Te pega aquí No aceleras, ¿sabes? Si, tú me pega, ¿eh? No, no te pega Vale, vale No aceleras No aceleras No aceleras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós estamos todos los frenos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Te dejé al interior, tío. Pensé que me ibas... Pero vamos, que no pasa nada. ¡Hostias! ¡Madre mía! No, no, no.